que onda compas que onda papirrines que onda mis queridos zorros de ojinaga bueno como el día de ayer ya he hecho un pequeño videito donde le estaba mencionando que ya está llegando el tordo pecho amarillo bueno pues ahorita como aquí están tirando tiran el maíz y luego por allá tiran más comida tiran maíz almendra entonces es un lugar donde llega mucho y ahorita ya es tarde ya es tardecita pero vamos a ir a los tordo pecho amarillo que anda entre los corrales por ahí por ahí en el maíz están parando unos pues voy a tratar de hacer unos tiritos y después de ahí nos vamos a ir a buscar el tordo pecho amarillo y pues ahí continuamos raza ahí estamos vamos a ver ese a 53 y ahora ups no lo cambiaron cayó Ahí está otro Esa es una hembra Ahí quedó Frillita Ahí está Otro Ups No hombre, si este anda más afilado Que las navajas de resurar Ya van tres Bueno, ya van tres ahí, dos ahí Y uno más arriba Pero son de alita roja, vamos a ver Miren, ya va llegando otro Grande, ahorita vamos a ir a juntar esos A ver qué Para verlos más de cerca Voy a apagar esta Voy a apagar esta ya Miren, ahí están llegando más Pero está acabando el día Se está acabando el día Y yo lo que quiero es ir a verlos A buscarlos de pucho amarillo Pero son entre los corrales Le corto un poquito Para que no se olvide tan largo Miren, pues aquí como está lleno de grano Por eso pues no falta el torno Miren, siguen llegando Esto los vamos a juntar Los vamos paseando solo Los voy a juntar porque Me los voy a aventar botaniaditos ahorita Miren Este, estos nada más tienen La pura puntita de las alas rojas Y vamos a buscar el famoso pecho amarillo Voy a llevar este Esta es una hembra Esta es una hembra Miren, no es macho Es un macho pequeño Porque ya le van saliendo los Las puntitas rojas Este ya está más grande Y bueno Vamos a recolectarlos Porque estos Se van a ir a la cazuelita Ahí continuamos con el video compas Vamos a ver otro Este está a 56 yardas Frío 56 yardas Y ya están los alambres De ahí Otro más en la cuenta Y bueno Pues fue todo por el día de hoy Estos se van a ir directitos A la cazuela Voy a Voy a ir a mi casa Para copiarlos Y para tenerlos listos Y pues ahí acompañe Me adora Entonces esto será Una botanita deliciosa Ahorita los veo compas Así que bueno Ya está la carne lista Y la cazuela También ya está lista Y así va a ser Y lo que Como lo que los voy a preparar Para empezar Tengo Ajo picado Chile rojos O chile de árbol seco Como le llamen Y mantequilla Y ahorita voy a agregar Agua Y eso va a ser En el precocido Para todo Para el conejo Y para los tordos Pero el conejo Lo voy a echar primero Por algunos 20-30 minutos Primero Para que esté primero Y se suavice un poco más Se va a agregar Agua Hasta que se vaya a tapar Todo bien tapadito Más o menos Por ahí así Ya se alcanza A tapar todo Y ya podemos Echar El conejo Primero A que se vaya Precociendo Va para adentro El conejo primero El conejo va a quedar ahí Por alrededor De unos 30 minutos Yo creo Primero Que los tordos No se debería echar junto Pero yo lo voy a echar junto Porque tengo ganas De las dos cosas Así que pues aprovecho Las dos cosas Y voy a dejar El precocido ahí Bueno ya va agarrando Colorcito Ya va agarrando Suavidad Ya va agarrando Dolorcito Ahora si se le van a echar Los Las abecillas Los tordos Los tordos Y esos ya van a estar Al mismo tiempo Que está el conejo Ahí ya lleva Alrededor de dos horas Están empezando A querer dorar Con la mantequilla Que eché Al principio El agua ya se terminó Ahora ya se están Empezando a dorar Con la mantequilla Que eché al principio Pero le va a echar Poquita más agua Porque todavía Se siente el conejo Muy muy duro Y ya después de eso Viene algo más Así que bueno Ya están escuchando Ya lleva dos horas De precocido Con los condimentos Que eché al principio Ya eché los tordos Ya eché las abecillas Ahí están ya Ya está empezando A agarrar un olor Súper súper rico Y bueno Todavía le vamos a echar Poquita más agua Porque el conejo Todavía no está listo Bueno ya ahorita Le voy a echar Poquita agua Con limón Ya ahorita Ya la última Le echo Unos dos limones Y ya para que agarre El sabor del limón Ya la última Ya lo que se está Empezando a dorar Con la mantequilla Uy ya van agarrando Un saborcito Y un olorcito Rico Mira nada más Están agarrando Colorcito Y olor Buenos 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 Y ahí ya está quedando La pura mantequilla Que eché al principio O sea que se van a comenzar A dorar En mantequilla Y ya después Viene su salsita Bueno y como darnos cuenta Que ya se están A su mero punto Bueno miren Pueden ver Que ya se están empezando A deshebrar la carne Ya se le están empezando A salir hebritas Eso quiere decir Que ya está Súper Súper suave Como dicen Para cortar Con cuchara Miren Eso quiere decir Que ya No se le hace falta Poner más agua Ya lleva alrededor De dos horas Hirviendo a fuego lento Y miren Ya la carne Está súper Súper suave Bueno Ahora vamos a dejar Que se comience a dorar Con la mantequilla Que pusimos al principio Ya después de que se dore Vamos a agregar la salsa Bueno Ya estuvieron dorando Por un ratito En la mantequilla Como pueden ver Esa pues ahí queda Siempre Esa no se va De desintegrar Ni nada Ahí va a quedar Ya se doraron Un poco Ahora vamos a agregarle Una salsa de tomatillo De jitomate De lo que ustedes quieran Hacer una salsita Y se la vamos a agregar Y ahora vamos a dejar Que comience a hervir Por alrededor De unos Veinte minutos Para que se cocine La salsa Junto con la carne Y agarre El saborcito Y se incruste En la carne Entonces la vamos a dejar Ahí alrededor De 15 20 minutos Depende como Esté hirviendo Ay Ya están hirviendo Con su salsita Que bonito Se miraban volando Ayer Verdad Mira nada más Que rico Por si dicen Que Lo que se mata Se come Miren nada más Para que no nos quede duda Y bueno mis amigos Esto es todo Por el día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal No olviden dejarme sus comentarios No olviden cualquier sugerencia Que tengan Déjenmelo saber Y miren nada más La carne tan blandita Que está Miren Ya se le puede arrancar Sus pedacitos Súper súper ricos Ya lo pueden acompañar Con lo que ustedes quieran Lo pueden acompañar Ya la salsita ya está preparada La carne está súper suave Que hasta con la tortilla La pueden acompañar Y cortar Saludos a toda mi gente Saludos al compa De Fran Sniper Chile A toda mi gente Del Crazy for Hunting Chile A Grupo de Pasión Caza y Pesca A todos los grupos De cacería Saludos amigos Aquí estamos En contacto Y a la orden Y no olviden dejarme En los comentarios Cualquier sugerencia Ahí estamos Cuídense mucho raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!